¿Qué es la fiebre? Por síntoma se entiende una alteración del organismo que pone de manifiesto la existencia de una enfermedad y sirve para determinar su naturaleza. Por ejemplo, la fiebre en una persona es síntoma de una infección o enfermedad. En una segunda excepción, síntoma es un indicio o señal de una cosa que está ocurriendo o que va a ocurrir. ¿Cuál es el síntoma de la sociedad? Para Ricardo Piglia, la literatura es el síntoma de la época moderna que nos ha tocado vivir. Así como hay mucha gente que sigue con un ritmo de vida acelerado, absorta en sus asuntos y sin prestar atención no sólo a sus familiares o seres queridos, sino a su propio cuerpo que le da avisos para que baje de peso, deje la bebida, deje el cigarrillo o se tome unas vacaciones. El mundo actual no quiere escuchar lo que la escritura estético-literaria constantemente le recuerda a la sociedad en su conjunto. Sufrimos una tan grave dolencia que si no hacemos algo simplemente puede acarrear terribles consecuencias para la humanidad toda. Desde tiempo atrás, la voz de los literatos ha advertido a sus semejantes de los peligros que acecha. Escuchemos un ejemplo. Una mañana, tras un sueño intranquilo, Gregorio Sansa se despertó convertido en un monstruoso insecto. Estaba echado de espaldas sobre un duro caparazón y, al alzar la cabeza, vio su vientre convexo y oscuro, surcado por curvadas callosidades, sobre el cual casi no se aguantaba la colcha que estaba a punto de escurrirse hasta el suelo. Numerosas patas penosamente delgadas, en comparación al grosor normal de sus piernas, se agitaba sin concierto. Así empieza Franz Kafka su relato La metamorfosis en 1915, en plena masacre mundial que se repetirá otra vez en 1939. Así advierte a la sociedad moderna que se está transformando hasta perder su fisonomía humana. Lo más horrible en este trocamiento literario del personaje en un abominable insecto radica en el rechazo, desprecio y abandono de su propia familia. El escritor de este modo denuncia la pérdida de la solidaridad frente a la degradación de nuestros semejantes, por la lucha fraticida que destina a jóvenes extraños o enemigos a la muerte, la invisibilidad y el olvido, como en el presente a los diferentes mujeres, indígenas, drogadictos, travestis, etc. Ad portas de la segunda guerra mundial, ante la continuidad de la degradación del hombre, el poeta César Vallejo expresa en estos versos el íntimo temor de millones de seres humanos. Tengo un miedo terrible de ser un animal de blanca nieve que sostuvo a padre y madre con su sola circulación venosa y que este día espléndido, solar y asorbispal, elude este animal estar contento, respirar y transformarse y tener plata. En 1963, Arturo Corcuera, en el poema Fábula de la araña obrera, en su libro Noé delirante, escribe «Humildísima, sin palillos, sin taller, y la teje, la araña mal remunerada». Parte es de la pared hasta que llega la espada. Su mirada constata que el sistema ha convertido a todos en algún tipo de animal. José Guatanave, en el uso de la palabra 1989, asumiendo la conciencia evidente de un insecto, le pregunta en su poema La oruga a esta que se convertirá en una mariposa. «Quiero saber si es muy doloroso el aligerarse para volar. Hazme saber si acaso es mejor no despejar nunca la barriga de la tierra». Con lo que la mutación de la humanidad en animalidad pareciera inmutable. Por ello, Rocío Castro, en el Zoo a través del cristal 2008, muestra que la separación en la adentro y en la afuera son exactamente lo mismo entre hombre y animales, porque se ha perdido estos en medio de la gente. Las cobras serpentean en lavatorios, donde lavan ropa las mujeres, en los márgenes del río, discurren en fuentes y caños, en los que refrescan y acopian agua, en cántaros y tinajas, entre estufas y hornillos, cuando ventilan sus líos domésticos. Los niños se deslizan entre los niños. Basta un dato para corroborar cómo estas serpientes circulan por nuestras casas. La Organización Mundial de la Salud reveló en 2013 que el Perú ocupa el tercer lugar en el mundo entre los países con mayor casos de violación. De las víctimas, el 63% son menores de edad y el 42% de los casos ocurrieron en sus domicilios. Es por esto que la literatura es un síntoma de la sociedad, el lugar donde la comunidad manifiesta algo que no puede resolver. Así se explica el que en todas las épocas el poder haya buscado controlar a los poetas, o como propuso Platón en la Grecia Antigua, expulsarlos de la república. Como afirma Piglia, el capitalismo no se le hubiera ocurrido inventar a la literatura si no la hubiera encontrado hecha, la hubiera prohibido. Por eso lo que ahora intenta es matarla, declararla oxisa, busca sacarla del medio, desplazarla, sustituirla por la radio, la televisión, el cable, internet, y cualquier otra forma de entretenimiento y evasión para acallarla. Sin embargo, hay un extraño poder que la literatura encarna que hace inútiles los esfuerzos de la sociedad por dominarla. Una fuerza que los espíritus libres y las mentes jóvenes suelen descubrir, asumir, y que permite a la práctica de creación verbal renovarse cada día, cada mes, cada año. De este fenómeno seguiremos conversando en las próximas entregas que esperamos como en esta les haya servido para reflexionar encontrar lo esencial que, como dice el principito de San Exúderid, lo esencial es invisible. Adiós. 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 Gracias por ver el video